Y en el primer lugar, el gran ojo al mejor creativo de Iberoamérica es... Sergio Gordilo de África. Invitamos a Sergio a recibir este premio y a que diga unas palabras sobre lo que implica este reconocimiento, Sergio. En el primer lugar, el gran ojo al mejor creativo de Iberoamérica es... El primer lugar, el gran ojo al mejor creativo de Iberoamérica es... Primero, creo que la mejor idea fue el Santiago de crear el festival hace 20 años y desarrolló tantos creativos que pasaron aquí. Me acuerdo de la primera vez que vine, vi Marcelo ganar. Y después ganó tantas veces aquí. Entonces, estar aquí ahora como mejor creativo, en un lugar que el Marcelo tantas veces esteve, el Luis Sánchez, el Anselmo, el Chacho y tantas otras personas que admiro. Yo tengo mucho orgullo de eso. Es un trabajo de una equipo, mi equipo está toda ahí. Entonces, un aplauso para la equipo de África que está allí. Un aplauso para la red que yo trabajo, que es la DDB, que es una gran red que yo tengo mucho orgullo de trabajar. Juan Carlos está aquí, nuestro presidente. Entonces, muchas gracias. Gracias por el premio. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.